¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me liberaron de mi forma corrupta. Tienen mi eterna gratitud. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomen mi yelmo. Encuéntrenlas. Libérenlas. El destino de las Valkirias depende de ustedes. El destino de las Valkirias. Parece importante. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, aunque no fácil de responder. Sé más que la mayoría, pero gran parte de su historia se mantiene en secreto. Mi propia experiencia con las Valkirias termina en la conclusión. Esto se va viendo la pregunta cabeza. Como dije, hermano, es complicado. No sé cómo y por qué se convirtieron en criaturas tan retorcidas, pero quizás sí podemos liberar a más de ellas. ¿Quieres que enfrentemos más de eso? El destino de las Valkirias, muchacho. No hay esfuerzo más valioso. Será peligroso. Bueno, eso no te detuvo antes, ¿o sí? Ese es el espíritu. Mimir, ¿por qué tienes cristales del Bifrost en los ojos? Un regalo de los gigantes. Como solía viajar tanto entre reinos, pensaron que sería más conveniente para mí que tener un cristal que pudiera extraviar. ¿Se dolió? No, porque tuve el buen juicio de fortalecerme con 16 cervezas de las doncellas de las olas. Estaba tan borracho que intenté convencer a los gigantes de que me las pusieran en los pezones a mí. Por poco lo logro, ¿te lo imaginas? Mimir, el de las tetas de Bifrost. ¡Qué buenos tiempos! Bien, bien, ya me controlo. ¡Estuvieron en Niflheim! ¿No? ¿Cómo lo sabes? Reconocería el hedor de Ivaldi en cualquier lado. Además, aún tienen niebla en los zapatos. ¡Hagámoslo! Bien, lárgate entonces. ¡Claro, está abierto! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Mirí! 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 ¿Cómo se mató a mi madre? ¿Laufey la acuesta? ¿La conociste? Nunca tuve el honor. Laufey era un rumor en los salones de Asgard. Una guerrera gigante que frustró los planes de varios dioses Aesir Liberó a aquellos que esclavizaban Alimentó a aquellos que dejaban morir de hambre Y se convirtió en toda una molestia En la más noble de las definiciones de la palabra Thor estaba terriblemente frustrado Por no poder encontrarla para enfrentarse a ella Cuando me apresaron Me pregunté qué sería de ella y de quién se trataría Tienes un linaje bastante singular, muchacho ¡Suscríbete al canal!